tú empezando a iniciar el juego ok wow parece que ya iniciamos el vídeo hora de presentarnos rápidamente está arrebatoso la nieve ah el hielo encima de él hola amigos estamos en vez de hola amigos soy yo hace martín pero no es así como lo recuerdan por siempre creo que ya no ocupo repetirlo porque sé que si tengo nuevos suscriptores para que se aprenda mi nombre mi nombre de usuario y mi nombre verdadero también tengo más nombre pero no lo digo todo aquí bueno pues creo que vamos a empezar justo ahora con este nuevo capítulo hoy tenemos osos polares hoy voy a divertirme un poquito jugando contra ellos sí hoy son un montón no creo que pueden sentarme los autobus ya sé ya sé que voy a hacer para burlarlos a los bebés no nos persigan tenemos que salir creo que si tocamos la cama de generación hoy estamos atrapados aquí en el polar y nos persiguen este ejército de osos polares a planear no entiendo por qué se molestan yo que les hice supone que estoy aquí para hacer bromas no para no para estar huyendo aquí no me van a poder alcanzar aquí no me van a poder alcanzar creo que ninguno podrá subir creo que no hay escaleras va a ser mi oportunidad de matarlos hay que comer porque nos están matando nos hace tanto daño cuando me golpean perversos no no las puedo alcanzar el destre nights no no los puedo alcanzar Ahora las besties feroces van a subir. Bueno, al menos toqué mi cama. Vamos, corazones, que no hay que ir. Ok, tengo una trampa para ello, pero debo tenerla lista a tiempo. Vamos, vamos. Creo que lo que debemos hacer más es... Hay que buscar una forma para deshacernos de los osos polares. Estamos atraparos aquí en la tártida y estos osos polares quieren asesinarnos, que no sé qué les hicimos. Estamos rodeados con esta gran pandilla temible. Creo que tengo una idea para escapar de ellos. Un chen lo más lejos posible. Me acaba de contagiar un... Ok, es la única forma de salvarme. Hay un templo debajo. No hay que dejar que nos mate. Hay que alejarnos mucho. Nunca podré aliviarme de estos osos polares... ...mientras me persiguen y quieran matarme. Tendré que cocinar esto. Ya lo tengo. He guardado esto para una situación... ...como esta. Dinamita. Así descongelaré mucho. Oh, aquí vienen. Adiós. 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 ¡Suscríbete! No puedo creerles y si les bromeamos ¡Au! Eso es que reciba daño Eso es lo que quiero Quiero aliviarme de estos osos polares Y eso es lo que haré También tengo otro plan Pero eso será difícil Tapar los hoyos y hacer que los osos polares Se ahoguen Porque si ellos son buenos nadadores Creo que no pueden durar Tiempo respirando Así que ese va a ser mi plan Hacer hoyos gigantes Para hacer que Un momento Estamos en la nieve Pronto este Pronto se va a congelar este lago Pronto se va a congelar este lago Y así acabaremos con este Ahí viene más Con los golpes Necesita 5 No puede ser Necesitamos Tanta fuerza Entonces La broma dinamita Va a ser la mejor opción Ok Ok ya nos vio También los diminutos Quieren atacar Nos anterior Yo creo que los diminutos No saben pelear Tú también chiquito Tú también te vas Abajo Ok Si quiero ser fuerte Voy a poner a cocinar Todo mi este Eso me dará más energía Porque me doy cuenta Que cuando más los como crudos No me deja Curarme rápidamente No me deja Solo hay que hacer una prueba Solo hay que hacer una prueba Hay que esperar minutos Esto si nos va a curar tanto No me deja Vamos a ver Si hay más osos polares Hay osos polares Ya Otra vez contagiados Hicimos un gran hueco Aquí Vamos a hacerlo de día Porque no quiero hacerlo de noche Ahora vamos a probarlo Funciona Esto no se olvida No se olvida Cocinar Es que así Vamos a abandonar Esta Antártica Y como último merecido Van a recibir una última Una explosión gigante Que jamás olvidar Adiós Adiós No se olvida Hor thrust Podintos No se olvida Creo que ya no hay más osos polares Creo que ya nos libramos de ellos Ahora lo único que nos queda salir es De esta Antártica Hay que salir de este lugar tenebroso Siento que olvidamos Un osos polares Si nos encontramos un osos polares por el camino Hay que atacarlo Ya nos acabamos la dinamita Voy a conocer que tengo un rey Quiero generar mi vida Ya está empezando Aníbal No sé si a los esqueletos Les afecte esto Solo con este día Ok, creo que no les afecta Porque vi un creeper por ahí Ok, ya vi un esqueleto saliendo Lluvia y nevada Escapamos de la Antártica Vamos a cubrirnos con hialo Como si estuviéramos congelados Ok Ay, me acordé que sigo contagiado Ay, no me tiré Vamos a quitar todo esto No me gusta la lluvia Ni el nevado El nevado también apoya Los monstruos Ya que si se nos quita el efecto Ya cuando se nos quite el efecto Pues ya terminaremos el capítulo Ah, se nos quita el efecto Ya ponemos el capítulo Agua Tenía que ser agua Rompete, 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 rompete Sí, aquí se va a derretir el hielo Porque aquí hace tanto calor Creo que voy a hacer una prueba Aunque la prueba es Descongelar esto En un lugar con mucho calor Según ya se querrá de derretir esto Más calor Más calor Wow Yo también soy el calor Miren, ya salió agua Significa que ya se derretió Miren, aquí hay ovejas No podemos crear una cama nueva Porque la que teníamos La dejamos allá No se lo dejó Uy, ¿qué es este lugar? Oigan, deberíamos guardar esto Para un capítulo Solo necesito quitarme mi vieja armadura Bueno, pues aquí vamos a acabar Tal vez esto lo guardemos Para un capítulo pasado Sí, un poquito del pasado Bueno chicos, espero que les haya gustado este capítulo Así es como lo dejamos por hoy Y... Escapamos de la Antártida Y ahora nos encontramos una nueva mina Y nos vemos para el próximo capítulo Adiós y hasta luego Chao 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 Chao